Llega este gran percusionista cubano, jazzista latino, figura de la música afrocubana, con el sonido santero a flor de sus palmas. Este hombre pequeño de estatura, grande en sonoridad y sabor, es uno de los más grandes percusionistas. Vengo a dejarles este video con un gran recorrido, historia y datos del maestro del tambó, señor tambó Carlos Patato Valdés. Conocido como el señor tambó, nació en La Habana en 1926, un 4 de noviembre. Su familia musical y a la par santera le proporciona tanto su creencia como formación, razón por la cual incluso, antes de tocar la percusión, al igual que su padre, quien fue integrante del Septeto Habanero, interpretó también el 3. Luego ingresó al sonido de los cajones y posteriormente con las congas. Conocido con apodos como el zombie, pingüino o patato, este último por su baja estatura es uno de los grandes músicos de la percusión cubana. Esa percusión cubana que es el origen de tantos sonidos, de tantos colores que aportaron a la música, al jazz, a ese jazz afro cubano. Y él empezó a desarrollar su música en Cuba inicialmente, considerado uno de los mejores músicos del conjunto casino, con el que se presentaba en un famoso programa de televisión que se llamaba El Show de Mediodía. Y al estar en medios televisivos le daba obviamente mucho conocimiento, mucha vitrina, le daba difusión. Tocó también con el conjunto cubabana e igual estuvo con la sonora matancera. Patato siempre fue un tipo alegre, jocoso, picante, un tipo brillante, un tipo con una personalidad arrolladora. A pesar de su estatura, de baja estatura, era un tipo que era inolvidable. Y siempre era una estrella donde él llegaba. Patato incursionó mucho en el jazz, grabó con figuras de este género, inclusive como Dizzy Gillespie, Willy Bobo, Duke Person. Va a ser un poco de historia. En 1947, este patato quiso viajar a Estados Unidos para estar por primera vez con Dizzy Gillespie, pero no lo pudo hacer por falta del permiso de su padre. Este viaje se logró luego en 1954, cuando ya fue mayor de edad y pudo viajar a Estados Unidos. Es un tipo que tuvo su propia agrupación, ha sido figura principal de muchas bandas. Por ejemplo, hay una historia, él viaja por toda Europa a promocionar esa firma percutiva Latin Percussion, la LP, con varias figuras de la música y se destacó muchísimo Patato. Patato, mire, es que el recorrido en toda su carrera ha estado al lado de Chano Pozo. Patato, como les contaba, cuando emigró a Estados Unidos tocó con el gran Tito Puente e igual interpretó su instrumento al lado de grandes como Machito. Y es que Patato estuvo con todos los grandes del jazz y también con los grandes de Cuba que habían migrado a Estados Unidos como Arsenio Rodríguez, Monco Santa María, entre otros. Grabó Patato un trabajo discográfico junto a un amigo, su amigo de infancia que se llamaba Totico, Eugenio Arango, el nombre de él, hay un trabajo discográfico que se llama Patato y Totico, es un hit total para la época, estamos hablando de más o menos del año 68. En los videos de Salsa con Juancho me gusta venir a contarles datos y que ustedes de pronto se interesen y generarles intriga por conocer un poco más y que ustedes me aporten y comenten estos videos. Miren, los datos vengo a decirles, por ejemplo, él tuvo la oportunidad de contarles, perdón, donde aparece al lado de la diva Brigitte Bardot, impartiéndole, sale dándole una lección de mambo en la cinta y Dios creó a la mujer. En su adolescencia incursionó también como boxeador y bailarín. De parte de su vestuario hacían parte de pulseras y collares orichas, es un tipo santero con la religión oricha arraigada por su familia. Les contaba que la compañía Lati Percussion sacó unas congas en homenaje a Patato e hicieron la gira, ya que Patato se le atribuye la creación de las congas afinables, era un tipo que se subía encima de las congas y allí se creó estas congas que antes no se afinaban las colgas, era el cuero se secaba y quedaba prensado. También se le atribuye que fue el creador de tocar con tres congas, hay otros que atribuyen a otros grandes percusionistas, me gustaría escuchar comentarios. Hay dos producciones discográficas de estos grandes percutores, pero hay dos trabajos donde sale al lado de tres grandes, o sea, juntan tres grandes percusionistas junto a Johan Hidalgo y Cándido Camero. Les recomiendo estas dos producciones discográficas que hay del lado de esos dos grandes también de la percusión. Martin Cohen, que es el dueño de Lati Percussion, consideraba Patato uno de sus preferidos. Hay un álbum que se llama Just Lie Magic y se distingue, era distinguido por Martin Cohen junto a Tito Puente y Eddie Martínez. Es uno de los consentidos de la percusión por su manera de ser, por su manera de expresarse, de bailar, de moverse, por su baja estatura, causaba mucha curiosidad. Lastimosamente, Carlos Patato Valdés falleció el 4 de diciembre de 2007, pues él se enfermó en pleno vuelo, dicen, regresando en un vuelo en avión, tuvo que aterrizar de emergencia para que fuese atendido y lastimosamente falleció. Hay un álbum que se llama Rumba Callejera junto a Cachao y Arsenio. Hay un álbum de Descarga 77 junto a Cachao López. Hay un tema, dilo como yo, que es de Patato y Totico, que les contaba el buen tema este. E igual hay un tema que se llama La Ambulancia, también es un tema interpretado por Papadito. Mi Guaguancó junto a Giovanni Hidalgo. Tenía la versatilidad y de pronto a veces él también cantaba, lo vemos tocando vendado, pero se paraba encima de la conga y de un momento a otro se baja y empieza a cantar. Esta es la historia de Carlos Patato Valdés. Espero les haya generado la inquietud. Espero me comenten este video e igual compartan esto porque es importante que lo compartimos hoy, pero las futuras generaciones van a llegar a conocer qué pasó, dónde estamos ahora y qué había detrás de todo esto. Esto que es la música afrocaribeña que denominamos salsa y que gozamos tanto nosotros. Y recuerde, el que escucha salsa nunca está triste. Esto es Salsa con Wancho. Gracias por escuchar y observar este capítulo. Hasta pronto.